Que triste es que nos dejen solos compadre verdad de Dios Voy con rumbo perdido, sin esperanza ni nada Con el corazón herido por una mala juzgada Ya no tengo valor para seguir en la vida Quiero morirme mejor porque perdí la partida Me puse a jugar al amor confiado en que yo ganaba Ahora me mata el dolor porque se fue la que amaba Échense la otra compadre que al fin mujeres unas vienen y otras van Se fue la que tanto quería Por eso ando llorando En mi alma no hay alegría Mi corazón va sangrando Quiero hallar el remedio Para curar mi dolor Pero esto solo se cura con caricias de otro amor Me puse a jugar al amor confiado en que yo ganaba Ahora me mata el dolor porque se fue lo que amaba En mi alma no hay alegría Pero esa es la que amaba No hay alegría